Música Sí, hoy consejitos de decoración y sabor azar para tener la casa como Dios manda, en definitiva Bueno, aprovecharemos que tenemos el arroz de Navidad porque da igual que lo tengas en junio, como que en agosto, como que en diciembre Una mujer glamurosa lo pone cuando quiere Que no falte el plata, porque da lujo y poder El oro ya no se lleva Luego las buenas estrellitas, que te traen buenos consejos Y para la mujer, si quieres sorprenderla, un zapatito ¿Eh? Sí, cariño, un zapatito Claro Entonces, el primer consejo, bien alto y que se vea natural Lujo, a nadie le importa si tienes más o tienes menos Lo importante es que sea lujo Y una vez ya has hecho el arbolito, pues pasamos a la decoración La decoración de la casa tiene que ser a tu gusto Como tú quieras Da igual, pero que tenga tu personalidad Yo porque vengo de una familia que yo lo he heredado todo, ¿eh? Esto no es mío Esto si rascas un poquito, es pegamento Y que no pase el tiempo Muchos relojes Muchos relojitos Porque a la gente lo que le gusta, ¿qué es? Que el tiempo se detenga cuando tienes una cita Que eso ya sea otro consejo En mi nuevo canal de YouTube Siempre Para quedar muy bien Una vela Si tú, chico Quieres quedar bien con tu chica La vela roja Porque potencia el amor No hace falta que sea tan gorda, ¿eh? La vela Porque a veces también la mujer no la quiere tan gorda Mientras funcione Ya me entiendes La vela Es lo importante Y si estás un poquito desesperado O desesperada La amarilla Esta solo te trae dinerito Pero a quien no le gusta El dinerito nos gusta a todas Espero que habéis disfrutado de este pequeño consejo Así que no me queda más que deciros Que os espero en el próximo vídeo